Soy parte del grupo A la verga, Carlos Ay, yo no mandé nada, mi amor, es mentira Voy a matar al Andrés Nada más por amar un cuento de... ¿Dónde? Es que... Hijo de tu puta madre, güey Muérete, tu puta madre, güey ¿Crees que Carlos dijo que me ibas a matar, no, tío? ¿Me está cagando el papo? No sé, no sé A broma, déjame tirarme el pulso de poquito No me dejan encargar a mí, güey, que llegue aquí Ya ¡Puta! ¡Ay, güey! ¡Qué pinche pene de mierda, güey! ¡Hala, ahí te metes en el pulso y te pones la mierda en el de letra, güey! ¡¿Qué?! ¡¿Qué te quedo?! ¡¿Qué te quedo?! ¡¿Qué te quedo?! ¡Nombre! ¡¿Qué te quedo?! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡¿Cómo podrías de mierda, güey?! ¡¿Qué haces?! Estirálo ¡Es lineal! ¡Aguro! No, no mames, siéntamelo tal vez, ay pinche si quiero ya como puto espartano wey, no te voy a quitar ese avión, no pinche Andrés wey, estás viendo wey que estoy matando, no te vence a la verga todo wey El Hormann wey, me quitaste ni wey, ni cubrir me puedo wey, tan adentro me la están metiendo que ni cubrir me puedo wey No, 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 no ¡Oh, Dios! ¡Dos! ¡Ahí el roturo de otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, pinche pirita! ¿Sabes que a mí tú puedes regresarte de los proyectiles, verdad? Cristian, llévate tu atechica para allá. ¡Ey, mira! ¿Qué pedras estás poniendo en tu celular? ¡No! ¡Y mi verga! ¡No te la estás comiendo! ¿Ya lo voy a quitar, eh? ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! esa madre ¿es que el ahí no toma luz? ¿eh? no toma luz pero acá ¿Qué? 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 Mátalo ¿Pero no hacerlo? ¿Mátalo? ¿Sí? ¿Ya? Una, dos, tres ¿A quién quieres matar, brilla? ¿Le sequieron al Mario? ¿Qué? ¿Qué? No sé El zip está ganando ¿Qué? 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 ¿Qué es la p... ¿Qué fue hoy? Yo puse mal educación a mí, yo me adentro de la casa y yo puse un poco ¡Sí! Carry лет Y yo me adentro de la ciudad ¡Cruye! ¡Gracias! He ha ha... Hijo ¡Díjús! ¡Gracias kiló ... ¡Suscríbete! ¡Gracias! Un par de cosas que se han hecho la voz ¿Ves? ¡Suscríbete! ¡Miren! ¡Así! ¿Qué me parece que se siente de esto? ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡ICK YARD! ¡Suscríbete! Vamos a trazar la voz, güey. Sí, güey, con su foto y su nombre, güey. ¿Y Mewtwo? Uno, güey. Uno ya era mi cliente. ¿Qué? Sí, sí, Mewtwo. Yo había recibido, güey.